Hey amigos de Flash LA, a que no saben nos hemos trasladado nada más y nada menos que a mi parroquia favorita la parroquia de Santo Tomás que está en las intersecciones de La Mariposa y La Pico es una de las parroquias más frecuentadas de aquí del centro de Los Ángeles y saben que, hoy estamos celebrando lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa y hoy es Viernes Santo y el grupo juvenil nos hizo la cordial invitación que vinieramos a hacer las tomas de ese drama que año con año le ponen más auge y más ganas así que ustedes van a ser testigos y van a saber todo lo que está pasando aquí el Viernes Santo con el grupo juvenil en Santo Tomás a través de tu programa favorito que es Flash LA Bueno amigos continuamos aquí en tu programa de Flash LA, aquí estamos en la parroquia de Santo Tomás celebrando lo que es la Semana Mayor, el Viernes Santo y aquí me encuentro con una de las personas que siempre está colaborando en lo que es esta parroquia, su nombre Mi nombre es Juan Antonio Vázquez ¿Qué significa para un católico lo que es la Semana Santa? Bueno, para nosotros los católicos significa que la Semana Santa es el culmen de todo católico pues en ella se encierra la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que es el que lo celebramos el día Jueves Santo en esos tres días, jueves, viernes y domingo que es el domingo de resurrección en esos tres días se encierra lo que es el tribo pascual en donde tenemos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y con la resurrección es que Él nos da la vida y la vida en abundancia Como en todas las parroquias, en todas las iglesias sucede lo mismo siempre para estas épocas o cuando ocurre una catástrofe las iglesias se llenan mucho ¿Cómo pasa aquí en Santo Tomás? ¿Es lo mismo que siempre para estas fiestas se llenan mucho? Pues te sabría decir que es natural que en algunas ocasiones cuando suceden algunas cosas sobrenaturales pues la gente acude más pero por lo general en nuestra parroquia tenemos ya bastante tiempo de que la feligresía es bastante, es mucha pues y pues tenemos de que es muy concurrido especialmente aquí en los Estados Unidos donde sucede de que mucha gente pues no tiene la vivencia espiritual como la tenemos en los países de América Latina en Centroamérica, El Salvador en especial ¿verdad? Entonces por lo tanto en el tiempo que tenemos por las tardes podemos ver la concurrencia que hay en esta parroquia especialmente aquí en Santo Tomás Me parece que me pasa algún chisme que la de Santo Tomás es una de las parroquias más visitadas por eso que antes había una alfombra la tuvieron que quitar porque necesitaban mucho cuidado ¿Es cierto que la de Santo Tomás tiene muchos feligreses? Pues podría decirte yo de que es una de las quizás de las tres primeras parroquias acá en Los Ángeles donde tenemos el mayor número de feligreses hay una concurrencia bastante grande Porque aparte de ser parroquia estaba viendo yo en el boletín que hay cientos y muchos de organizaciones que ayudan a la comunidad en diferentes actividades Sí, la parroquia tiene una serie de organizaciones donde se colaboran con jóvenes, adultos grupos de oración, grupos de adoración al Santísimo seguidoras de la Virgen y de diferentes comunidades como Guatemala, Honduras de comunidades de Oaxaca, de México, las Guadalupanas Hay muchos pues y hay a nivel social y a nivel espiritual también Por último, como sabemos que ustedes no paran porque usted es un miembro activo ¿Cuál sería su mensaje en esta Semana Santa en esta Semana de Reflexión para todos los televidentes de Flashley? Bueno, de que también pues el vivir la Semana Santa no significa solamente un tiempo de vacaciones sino simplemente que es un tiempo de meditación un tiempo de perdón, un tiempo de reflexión y de poderse entregar más a Dios para poder tener unas comunidades más sanas alejadas de los vicios, de las gangas y de muchas otras cosas pues que nos ayudan a vivir como cristianos Bueno, ya lo dijo alguien que si no hubiera sido padre de familia hubiera sido un padre aquí de un curita, así que muchas gracias me dio mucho gusto haberlo vuelto a ver porque lo conozco a él desde hace mucho tiempo atrás porque trabajamos juntos en la parroquia pero ustedes también continúen aquí en sintonía de tu programa de Flash LA Es amigos de Flash LA continuamos aquí en la parroquia de Santo Tomás porque hoy es Viernes Santo y como dicen por ahí barriga llena, corazón contento y también porque no cuando uno está satisfecho de su pancita puede rezar mucho mejor así que como pueden ver aquí hay una larga línea de todos los feligreses que van a comer un poquito antes de ir a rezar y aquí me encuentro con una de las personas ¿Cuál es su nombre? Benigno Moreno ¿De dónde es usted? De México ¿Y qué parte de México? Veracruz ¿Hace cuánto que usted viene aquí a la Santo Tomás? Hace aproximadamente como 10 años 10 años y como pueden ver aquí el caballero viene apropiado a la Semana Santa de morado, o sea que no vino tarde viene de vestido de morado Díganos que usted va a deleitarse esta tarde aquí en la cafetería de Santo Tomás Sí ¿Qué va a comprar? Una pupusa para mi niño ¿Le gustan las pupusas? Sí ¿Y de tomar un champurrado? Sí, para el frío ¿Qué significa para usted el Viernes Santo? Pues significa que tenemos que ayunar y guardar respeto y todo y muchas cosas más Y entre esas cosas es que ustedes no se pierdan sus programas favoritos de Flash Flash LA Y amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash LA directamente de la parroquia Santo Tomás Estamos aquí celebrando lo que es el Viernes Santo y aquí estamos con unos feligleses y personas que son activas actualmente aquí en la parroquia ¿Cuál es tu nombre? Marcial Melisa Enriquez Cuéntanos qué tú haces aquí en la parroquia Marcial Bueno, yo me canto misa aquí en las tardes y durante la Semana Santa estuve cantando misa con una niña y eso estamos haciendo en este tiempo ¿Y tú, Melisa, qué haces aquí en la parroquia? Yo vengo al grupo del Sembrador de los Jóvenes y ayudo en la iglesia todos de corazón Tú, Marcial, me haces una cara bien conocida porque siempre que vengo te encuentro aquí Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que estás tú aquí en la parroquia? Tengo 25 años de estar aquí en la parroquia Hasta yo creo que te van a hacer un monumento, claro ¿Por qué la Santo Tomás y no otra parroquia? Cuéntanos Ah, porque aquí me siento bien y llego acá, tengo con quien platicar y estar en la misa platicamos con la gente la gente es muy amable acá Tú como joven cualquier persona puede pensar de que venir a la iglesia es nomás rezar, estar rincado pero también los jóvenes se divierten en tu grupo juvenil ¿Qué actividades hacen para que los jóvenes se mantengan activos aparte de rezar y pedirle adiós? Hacemos las palmas para lo del Domingo de Damos y hacemos retiros y tenemos nuestra asamblea los viernes en la Escuela de Santo Tomás y alabamos y hacemos actividades ¿Cuál sería tu mensaje en este Viernes Santo? Pues en este Viernes Santo pues lo único que puedo decir es que bueno, uno se arrepienta y de verdad que se arrepienta porque Jesús murió por nosotros y hay que aprovechar la muerte de Jesús ¿Tú como joven ¿Cómo invitarías a otros jóvenes que acercaran ya sea esta parroquia otra parroquia o no importa la religión simplemente que sigan a Dios ¿Cuál sería tu invitación? Bueno, que se siente bien uno en comunidad, en familia y no sé, es muy bonito Y ustedes siempre se han sentido en comunidad, en familia aquí en tu programa de Flash ¡Ele! Flash 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 ¡Suscríbete al canal!